Vamos a alargar con el arreglo, el manejo de los miedos. Vamos a alargar, estamos acá. Bueno, ¿qué es lo más importante de esto? Es el arte de manejar el miedo. Cuando nosotros hablamos del no arreglo, es justamente cómo nosotros nos sentimos hacia conquistar el miedo. Porque si uno lo piensa bien, la negociación tiene tus miedos y tiene el miedo del otro. Está en juego el miedo del otro. Está en juego que tenemos que trabajar y tenemos que ver. Entonces, si yo soy bueno manejando esa parte, no solo los miedos míos, sino los miedos del otro y cómo el otro se va a desempeñar, cómo el otro va a trabajar eso, es cuando obtenemos los mejores resultados. Siempre, siempre tengo que estar pensando en cómo se va a dar la situación que nos marque acá. En cómo se va a dar que si no logramos el acuerdo, ¿qué va a pasar? Y todo el mundo tiene miedo justamente al fracaso. Todos tenemos miedo. Entonces, el ser humano está a un final trágico. Nadie quiere tener ese final trágico. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nosotros vamos a ver? El que no hay un arreglo, ¿a quién va a perjudicar más? Y acá es algo interesante, que siempre estamos pensando cómo nosotros elaboramos y cómo nosotros trabajamos la negociación. Entonces, tenemos que tener una ventaja, tenemos que trabajar una ventaja que no tenemos que hacerla valer, pero tenemos que tener una ventaja o poder ver en qué costados de acuerdo. Nosotros tenemos mayor poder, tenemos más que decir en la implementación y todo eso. Entonces, eso nos va a dar y tenemos que siempre estar pensando en eso. Por eso, el nuevo arreglo es fuertísimo. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar cómo pensábamos en la semana pasada, cómo comparábamos. Yo creo que empezamos a pensar ya mismo ese no arreglo. ¿Qué pasa con ese no arreglo? ¿Qué es lo que es? ¿Quiénes son las personas que yo tengo que tener en cuenta en esto? Ese no arreglo, uno de los candidatos máximos que lo usan son todos los políticos, son los candidatos número uno a usar el no arreglo. ¿Qué es lo que usan? Trabajan el miedo también que ese miedo de la contraparte, ese miedo de que si no me votás, vas a ver lo que te va a pasar. Vas a ver, si no me votás a mí, y claro, y dicen todo lo malo que te le va a pasar al otro, pero no dicen mucho de lo que le va a pasar a él. Entonces, pongámoslo en contexto. Acá está. La empática y historia persuasiva la podemos entender. Primero vamos a comprender, y esto es clave, dejen de hablar de empatía, dejen de hablar de que sí, de que voy a escuchar, vayan a comprender así de simple. Muchas veces lo complicamos todos. Esta es la forma más práctica que he descubierto para nuestros clientes que entiendan cuál es la necesidad de él y cuál es el problema. estudiemos como lo fuimos viendo, estudiemos, tratemos de ver eso, tratemos de entender esto, comprender la etapa número uno, comprender. Si vos te das cuenta, yo no tengo preparación. ¿Por qué? Porque la preparación me sirve para muchas negociaciones. Lo que yo tengo preparado, yo tengo acá la etapa número uno, es, después de haberme preparado, me siento con Patricia, entonces con Patricia tengo, me siento con Martín, entonces con Martín tengo, yo con quien me siente a negociar, voy a estar trabajando, voy a estar utilizando las herramientas que tengan que utilizar. Me siento con Héctor, con José, y ahí voy a estar. Después voy a planear, siempre, siempre tengo que estar planeando, y esto es lo que el método de Harvard habla muchísimo y nos lo propone, nos lo dice, son las opciones. Pero nosotros, yo le agregué algo más, las opciones son las propuestas, te agregué cómo usar la propuesta, cómo plantearla, porque, seamos sinceros, yo puedo tener una muy buena propuesta, pero soy un nabo, soy un estúpido dando la propuesta y esa propuesta no camina. Héctor o Carlos no les gusta, ¿por qué? Porque la expresé mal, la dije mal, no le mostré autoridad, y después, después poner, por ejemplo, yo se le digo a Héctor, y Héctor va y habla con Carlos, no, le dije que no, pero bueno, vos sabés que Pablo, esto, lo otro, oh, yo no sabía eso, ¿viste? Y Héctor no sabía el tema de la autoridad, no sabía el tema, entonces tenemos que elaborar siempre, se trabaja todo junto, no podemos creer que el otro lo sabe. Fundamentalmente, ¿cuántos de ustedes? Díganme acá en el chat, ¿cuántos de ustedes han ido a una negociación y no han pedido? Y no han pedido porque ustedes, ah, bueno, no, no, si ellos se dan cuenta, está en el PowerPoint. No, porque uno cree que está en el PowerPoint, uno cree que se lo dijo, uno cree que, que es tan obvio que necesito el cheque, es tan obvio que no lo hablo, o no. Entonces tenemos que pensar en eso, pensemos en eso, ahí está el pedir, ¿no? La segunda etapa, planear, y vamos a cerrar, vimos los resultados, ahora se ve una pasada, damos el resultado y vamos al no arreglo, y la semana que viene vamos a ver, escribir la victoria. Pero claro, el no arreglo es como decimos siempre, todos queremos evitar los finales trágicos. Supónganse, le damos un ejemplo, si yo te llamo a las, a las, tres de la mañana, yo te llamo y te digo, hola, Carlos, Nolis, este, tengo una inversión, si, si me das diez mil dólares, los podemos duplicar. ¿Qué decís? Bueno, pará, Pablo, mirá, son las tres de la mañana, este, hablamos mañana a la mañana, llamame mañana a las ocho de la mañana, mías, o no. Pero qué pasa si yo lo llamo a Carlos o a Nolis y le digo, Nolis, si, si no me escuchás, si no me das diez mil dólares ahora, vas a perder, no, o si no me escuchás y no hacemos esto, vas a perder diez mil dólares. Enseguida, ¿no? ¿Cómo te sentís? Enseguida la gente, voy a perder. El tema de perder nos da una, una, una energía tremenda, nos hace, nos hace tratar de evitarlo. El ser humano está cableado para no, para, para tratar de evitar esa pérdida. Entonces, veamos, tengámosla en cuenta y por qué se los digo que es muy importante. Me siguen, ¿no? Carlos, Mario, Rubén, me siguen. Piensen en la diferencia. Mira, acá en el libro, acá en el libro yo te pongo un ejemplo muy simple, muy simple, que lo, que, eh, Kahneman, Daniel Kahneman, nos dice, si vos tiras una moneda para arriba y sale cruz, ¿no es cierto? Perde 100 dólares, pero si sale cara, ganás 150 dólares. Hicieron un estudio de ellos para ver, ¿no? Está acá, la página 161. Hicieron un estudio para ver qué es lo que pasa. Bueno, la cosa es clara. Vos podés tirar una moneda, si perdés, perdés 100, pero si ganás, la gente por lo menos quiere, escuchen esto, 200. Entonces, ese es el número. La gente tiene que ver el doble para ganar, para arriesgar. Imagínense eso. Ahí es donde la gente entra. Pero 250, no, 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 el juego no es atractivo para mí. No, yo no acepto jugar a esto. Pero si yo te digo, tirás la moneda, si te sale cruz, ganás 100. Si te sale cara, yo te pago 200. Ahí empiezas a ser atractivo. Y después acá, en la Universidad de Pittsburgh, acá mismo, en la Universidad de Pittsburgh, miren este caso que se hizo, interesantísimo. ¿Ustedes creen que es lo mismo perder que ganar? ¿Cómo lo ven eso? Fíjense, se hicieron 12 estudios, ¿no? El primer estudio pedía que camines 7,000 pasos por día en seis meses. Pero fíjense lo interesante de esto. Creo que pasó acá, en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Acá en la Universidad de Pensilvania. Dice, al primer grupo se le pagó un dólar 40 por cada día que lograba el objetivo de lograr los dos 7,000. Y el segundo perdía, el segundo perdía un dólar 40 cuando no lograban el objetivo. Me escucharon bien, el primero ganaba un dólar 40 y el segundo perdía. ¿Saben cuál fue el resultado? La gente que no perdió, que no quería perder, superó al grupo por el 50%. O sea, para no perder un dólar 40 por no caminar los 7,000 pasos, los iban y los caminaban y los hacían 50% más alto. Ustedes se dan cuenta cómo la gente tiene miedo a perder. Cuidado, ¿por qué le pusimos, le puse este título, nunca temas negociar? Estudien eso, vean el miedo que la gente tiene, el miedo al fracaso, el miedo a perder. Tenemos que ser inteligentes en cómo trabajar con eso para nosotros mismos, para darnos cuenta a nosotros cuando nosotros estamos siendo afectados por la contraparte. Y para afectar a la contraparte, entonces pensemos y trabajemos en cómo podemos utilizar mejor lo que está sucediendo en el ambiente nuestro. Y quiero que les cuente, les quiero contar antes, si se irá avanzando, les quiero contar algo. Estaba trabajando este fin de semana y estamos trabajando en cómo a cómo armar un buen marco de una negociación. Y un ejemplo que salió que se los quiero contar porque el ejemplo está espectacular. Ustedes sabían, en el libro ustedes ven, cuando yo tengo una propuesta, cuando estoy armando una propuesta, lo primero que armo es cuál es el marco, cuál es el marco que quiero hacer. Cuando estoy preparando en cómo lo quiero preparar. y este marco me encantó porque Steve Jobs, todos conocemos el fundador de Apple, ya murió, pero Steve Jobs, cuando le estaba convenciéndolo al CEO de Pepsi, estaba tratando, estaba negociando con el CEO de Pepsi para que el CEO de Pepsi se haga cargo de la empresa de Apple, la quería hacer crecer más. Pero estamos hablando de una empresa que en ese momento facturaba 10 veces más que Apple. O sea, Pepsi era 10 veces más grande que, entonces, a ese nivel los CEOs dicen, no, yo no quiero un profit and loss, un P&L, el profit and loss es como un balance tan chico, yo quiero un estado de resultados más grande y eso es. ¿Y saben qué le dijo Steve Jobs? Un genio de la persuasión, un genio de cómo atraer a la gente. Steve Jobs le dice a él, dice, mira, dice, que lo he dicho muchas veces, me interesa hablar con vos porque queremos que vengas a Apple. La pregunta mía para vos es, ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer agua con azúcar y venir acá a Apple a cambiar el mundo? Estamos cambiando el mundo. Eso fue lo que le dijo. ¿Cuándo vas a dejar de hacer agua con azúcar y venir acá a cambiar el mundo? Ustedes se dan cuenta cómo envuelve la negociación en, no es cuestión de sueldo, cuántos billones de dólares está facturando, sino es algo más allá, es algo que, ¿cómo podemos trascender? Entonces planteamos eso. ¿Y qué es lo que le está tocando en eso? Le está tocando lo que está perdiendo él. El CEO está perdiendo la posibilidad de cambiar el mundo. Entonces, si bien esta parte del libro, en el capítulo, estamos en el capítulo 10, si bien esta parte del capítulo 10, se aplica en muchas partes de todo el libro, en todo momento que estén trabajando, veamos eso, veamos cómo nosotros podemos plantear las cosas de forma tal de que es claro que mi contraparte va a perder si no lo hace con nosotros. Para los que están nuevos, les damos una bienvenida acá al Masterclass. Mi nombre es Pablo Linzwein, soy experto en negociación, soy el fundador del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, ¿no? Y tengo, soy el creador del libro Nunca temas negociar, escribí este libro para entender un poquito más sobre mí. Acá tenés los distintos clientes, he participado en más de 10.000 negociaciones en más de 30 países. Pero bueno, vayamos a seguir, sigamos avanzando en esto. ¿Te gustaría participar? Es lo que yo les contaba, les contaba esto que está en la página 161, yo creo que vale la pena muchísimo de que nos demos cuenta de que el miedo, el miedo, yo tengo que ofrecerte el doble, tengo que ofrecerte 200 dólares para que te arriesgues, ¿no? Si ganas 200 dólares vas a estar, eso es lo que descubre Daniel Kahneman, pensar rápido y pensar despacio, ese libro, creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Después fíjense, vemos este caso, este caso nos muestra Roberto Cialdini, el máster de la influencia, entonces, fíjense que interesante, este caso es en California, la gente de Roberto Cialdini, ellos van y preguntan en un estudio que hicieron, le preguntan a la gente, mira, si le pones, si aislas tu casa, aislas la casa para ahorrar energía, para ahorrar energía en el verano y ahorrar energía en el invierno, ¿no? Porque en el invierno ahorras el calor y en el verano ahorras el frío para que la casa se mantenga mejor, entonces decían, ahorras, si aislas la casa vas a ahorrar en tu hogar, pero a la mitad de las casas le ofrecían si que vas a ahorrar y a la otra mitad del grupo le dijeron, vas a perder por día tanto, si no, si no hayas la casa, el grupo que se le dijo que va a perder duplicó, entonces, uno se da cuenta cómo la palabra simple vas a perder, tenés que tener cuidado, esa palabra simple, yo quiero que ustedes ya mismo la tomen nota, se empiecen a dar cuenta de que esos pequeños detalles generan grandes, enormes diferencias, cuando uno se da cuenta el poder que tiene saber preguntar y saber esperar y saber preguntar en negativo, porque la pregunta es negativo trae ciertos miedos, es cuando uno empieza realmente a manejar, a ser el máster en la negociación, viene acá, viene acá, porque yo acá ya estoy en donde, yo estoy en la parte que puedo cerrar la negociación, yo estoy en la tercera etapa, en tercera etapa ya empiezas a jugar, vamos a cerrar o no, señor Nicolás, vamos a cerrar o no, me estás ayudando a perder el tiempo, Rubén, me estás ayudando a perder el tiempo, vamos a cerrar o no, Adrián, no, no perdamos más el tiempo, cerramos o no, lo hacemos al trato o no lo hacemos, Mario, lo hacemos o no lo hacemos al trato, ya me estoy cansando, obviamente lo voy a decir así, pero es el momento en que uno, porque la negociación tiene que ser de una hora, o lo que sea, depende del tipo de negociación, pero llega un momento en que si el otro no muestra indicios, yo tengo que avanzar en otros lugares, hay mucha gente que se va a mantener en la mesa únicamente para que vos pierdas, para que te canses, te canses, y no tienen interés en cerrar, hay que tener cuidado con eso, no tienen interés en cerrar, no tienen interés en implementación, no tienen interés, lo único que quieren es seguir, ¿por qué? porque estratégicamente les conviene a ellos, hay veces que yo me puedo ir con el competidor de ellos, y me puedo asociar con ellos, entonces tenemos que tener cuidado, eso es muy importante siempre entender la parte esa, y este es Daniel Kahneman, la parte de aversión, el miedo y la pérdida, vale la pena en hacer una foto que lo tengan bien presente a esto, en el libro, en la página 167, está, lo dice, las personas reaccionan de manera diferente entre las pérdidas y las ganancias potenciales, eso, anótenlo fuertemente, márquenlo, página 163, las personas actúan en forma diferente, pero ustedes ya saben que la pérdida es lo que más va a asustar, la pérdida es lo que va a conmover, ¿qué es lo que genera mayores movimientos en la persona? ¿qué es lo que genera mayor reacción? la pérdida pero también no podemos asustar a la contraparte, yo tengo que hablar, tengo que trabajar los miedos, pero si yo los trabajo de más, puedo asustar y me puede venir en contra, hasta el momento está bárbaro, pero tenemos que tener cuidado, trabajemos en eso, pensemos en cómo podemos hacer esto y fundamentalmente no se olviden, está en el libro página 163 o para el que quiera lo pueden buscar, búsquenlo en Amazon, lo pueden bajar al libro, tiene un suplemento espectacular, que les va a ayudar muchísimo y bueno, y van al gimnasio, están en el auto, están viajando, donde estén, pueden escuchar estos temas, por lo menos estos siete pasos, los siete pasos, la propuesta, el pedir, el resultado, el no arreglo, les garantizo que si los escuchan tres a cuatro veces, es cuando más van a empezar a poner en práctica, muchas veces uno tiene que pensar, uno tiene que trabajar, pero cuando uno se empieza, empieza a ir, a nadar en este proceso, el proceso se hace más rápido, entonces, no asustemos a la gente, no asustemos eso, eso nos puede traer una desventaja, puede hacer que la gente, estrategicamente, se crea inválida, que quizás, digo, el contexto en estos argumentos se siente mal, hablar en exceso de las pérdidas puede deteriorar, ¿qué? la relación, no puede deteriorar, si yo asusto mucho a una persona, dame así, y dice, no, bueno, no, es como la sal, yo le pongo demasiado sal al asado y nadie lo quiere comer, le pongo poca y nadie lo quiere comer, hay que ponerle la parte justa, ¿no? Tenemos que reconocer, tenemos que trabajar en esto, tenemos que trabajar siempre, hay distintas alternativas, tenemos distintas cosas que yo quiero usar en eso, este, primero, este, tengo que, tener cuidado a no hacer amenazas, ¿no? tratar de, 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 de buscar y si yo, y si, y si hago algo, busco la vulnerabilidad, buscar la vulnerabilidad, de ahí, ¿qué es lo que hago? Busco acciones específicas que están protegiendo y que me, que me hagan entender ese miedo, para que, para poder llamar a la, a una acción específica, eso es siempre lo que se está dando cuando estoy trabajando con los miedos, yo no puedo trabajar en el miedo únicamente a la acción que buscar, tengo que ver, pero es muy efectivo utilizarlo, muy, muy efectivo, porque va a ayudar a ambos, por ejemplo, veamos un caso, un caso muy simple, cuando estás en Amazon te dice, quedan tres, quedan, quedan dos productos, quedan dos más, quedan uno, quedan cuatro, o cuando estás haciendo, estás contratando un hotel, ¿no? Por internet, te dicen, tenemos, hay únicamente dos habitaciones más, a este precio, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Están poniendo miedo, están poniendo miedo, están poniendo miedo, están dándote que, ¿qué es lo que decía Roberto Cialdini? A ver qué, a ver qué, están poniendo urgencia, la urgencia es, cuando uno tiene que trabajar con la urgencia, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos elementos, che, esto es una exclusividad únicamente para vos, pero la puedo mantener hasta mañana, porque si no tengo que ir a hablar con tal y tal, entonces, empezamos a trabajar de esta forma, y por eso mismo, es muy bueno que entendamos cuál es el VATNA, de todas nuestras, el VATNA, el VATNA, todos sabemos lo que es, el Best Alternative to Negocity Agreement, esa alternativa para un acuerdo que haya sido negociado, entonces, esa alternativa, yo tengo una mejor alternativa para ese acuerdo, sí o no, eso me va a llevar y me va a influir en cómo voy a trabajar, en todo momento, cuando vayan a una negociación, piensen ustedes, cuál es su VATNA, el VATNA es fundamental, el VATNA te da poder, el VATNA te da entendimiento, el VATNA te da una interpretación de lo que estás realmente negociando, y la alternativa que tenés, entonces, creo que aprendimos hasta hoy, cómo ven el miedo, cuáles son los factores, cómo calculan lo que van a dar en base al riesgo, si yo te ofrezco 100, yo te ofrezco que vas a ganar 100, ¿cuánto tengo en juego? ¿200 o 50? Piensen, también puedo decir, no, nunca lo utilice, pero llega un momento en la negociación que es el no arreglo, llega un momento en la negociación que yo tengo que decir, empecemos a ver si lo hacemos o no, cómo defino eso, después de pedirte, después de pedirte qué es lo que viene, las objeciones, y yo tengo que hacerme, yo empiezo con las objeciones, empiezo a comparar, cuando yo pido, cuando utilizamos la acción, es cuando empiecen las objeciones, entonces, si yo estoy acá, en el no arreglo, es porque yo estoy cerrando, ya estoy cerrando, y si yo no cerré con el resultado, si yo no cerré comparando, bueno, digo, está bien, bárbaro, entiendo, pero, ¿qué pasa si no logramos esto? Y ahí, intento de nuevo cerrar, para ver cuáles son, cuál es la sinergia que tenemos, yo no estoy tratando de cerrar para apretar o apurar a nadie, sino estoy tratando de ver si realmente hay un arreglo que nos sirva a ambos, y si no después, después de eso, si la persona nos cierra, bueno, escribir a Victoria, explicarle lo bueno de lo que está logrando, entonces, ahí, cuando ya la persona ya empieza a ver, y ya empieza a decir, bueno, me interesa cerrar, o no me interesa cerrar. Acá en el tema en comprender, contamos la parte de comprender, ¿cuál es el cambio entre la necesidad y el problema? Mucha gente confunde, es más, hay gente que confunde la necesidad, el problema, los intereses, ¿no? Y las posiciones, ¿no? Harvard dice, tenés que tener cuidado, no negocies en base a posiciones, negocia en base a tus intereses. Y ahora venimos, nosotros tenemos necesidad, tenemos problema, o cuántas cosas tengo que hacer, se me complica la vida para negociar. Bueno, te voy a decir, esto es muy simple, pensémoslo así, así es simple, tenemos que pensar esto, lo que yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero negociar? El auto, quiero comprar un auto, hasta ahí está, hasta ahí está, ¿qué quiero? Un auto, ¿qué quiero? Una casa, ¿qué quiero negociar mi sueldo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Te va a dar la necesidad. ¿Qué es lo que quiero? Te va a dar la necesidad. Entonces, vas a entender cuál es el interés genérico de la persona. ¿Por qué? Porque yo te digo el interés superficial, yo no te estoy diciendo realmente, ¿por qué yo quiero eso? Me sigue. Entonces, cuando yo digo, ¿pero por qué quieres el auto? ¿Pero por qué quieres la casa? ¿Pero por qué quieres el aumento de sueldo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ahí viene algo que vale muchísimo para todo negociador. Suponete, yo estoy con Juan Lozada, estamos negociando con Juan, y él quiere comprar un auto, y yo me doy cuenta que Juan quiere comprar el auto porque quiere tener un auto mejor que el vecino. ¿Qué es lo que hago yo? Le pregunto qué auto tiene el vecino. Veo el valor y en base a eso ya sé qué auto le voy a vender. ¿Qué valor? Está comprando una casa porque se casó nuevamente con una persona que tiene tres hijos. Entonces, ya tiene seis hijos. Entonces, necesita una casa con ocho habitaciones. ¿Listo? ¡Bárbaro! Yo se me doy cuenta. Entonces, averiguo ese por qué. Pero, viene y está pidiendo aumento de sueldo. ¿Por qué está pidiendo aumento de sueldo? Bueno, ¿por qué? Porque una cosa es porque se le ocurrió que tiene que ganar más. Otra cosa es porque la mujer está ganando más o el hermano está ganando más o el cuñado está ganando más. O la persona con la que trabaja se ha dado cuenta que esa persona que entró después que él, pero como esa persona pidió, está ganando más que él. O sea, hay motivos el por qué. ¿Y ese por qué la gente lo habla? ¡No! Esto, esto es el qué. Pero el por qué no lo hablamos tanto, no lo comentamos tanto. El por qué me da mucha información. El por qué me da el dolor que yo tengo. El por qué me da esa ambición que yo tengo. yo tengo un problema. El problema puede ser porque yo quiero solucionar un dolor como ser humano. Entonces, para solucionar ese dolor, voy y le pago a un doctor, voy y le pago a un ingeniero, voy y le pago a quien sea para solucionar. O quiero solucionar un placer. Quiero manejar el último Mercedes-Benz. Entonces, voy y le pago a Mercedes-Benz. Estoy pagando, estoy negociando por esa placer. El ser humano tiene dos cosas, o el dolor o el placer. Por eso nos motivamos. Si no, yo puedo tener un dolor, puedo tener un problema que no me causa dolor. Entonces, no voy a, a no ser que vos me des una solución muy económica, una solución muy conveniente, una solución que me da demasiados beneficios, donde tiene otros beneficios que no los estoy considerando en ese dolor, en ese problema, en ese placer que yo tengo. Entonces, se ven, se dan cuenta como, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no digo, Pablo, pero sos tonto? La gente directamente decide que te dé el problema. No, no te lo va a decir. Imagínense, yo vengo a negociar, digo, ¿cómo estás, Tomás? Vengo a comprar un auto, Tomás, porque mira, mi vecino tiene un auto que vale 75 mil dólares y quiero comprar un auto mejor que mi vecino. Es un Mercedes, ya le dije que quiero comprar algo que valga más de 75 mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dar los precios de lista de todos los autos y ya está. No va a haber mucho trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer él, Tomás? En vez de decirme, mira, este auto estás ganando esto, estás ganando lo otro, va a decir, mira, Pablo, con este auto tu vecino, este auto vale 83 mil, tu vecino, claro, tiene toda la razón del mundo, pero a lo mejor ese auto de 83 mil dólares lo puedo haber comprado en 70 mil, porque no tiene mucho movimiento, porque ese auto si viene nuevo, en 0 kilómetro, pero lo han tenido seis meses. O sea, tiene lugar, margen, pero él se clava en que, oh sí, va a ser mejor que tu vecino y ya está. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso, la gente no habla tanto y no se habla tanto del dolor. Por eso, el dolor es algo que lo cuidamos mucho, debe decir. Siempre cuidamos eso. y lo importante en comprender es ir a fondo a qué es lo que quiere, darle espacio a la persona, ser empático con la persona, darle pequeñas historias, pequeñas anécdotas nuestras para que la persona se siente identificada y nos cuente y de ahí ir al problema. Y el problema, cuando la persona está más cómoda, cuando la persona se siente, está más identificada, empieza a hablar, te va a empezar a decir, nunca te van a dar todo. Uno lo va a ir descubriendo. La propuesta, muchas veces damos propuestas que son sonsas, que son irreditorios, que no tienen mucho sentido. ¿Para qué? Para descubrir cuáles son los dolores o las ganancias que quiere tener y de ahí vamos a pedir. Entonces, en eso es para que tengamos presente el comprender la necesidad del problema. Tener presente siempre esto. Es clave tener presente la necesidad del qué, el problema es el por qué. Cuando yo doy la propuesta, la propuesta de lo que está haciendo esta propuesta está generando, está reafirmando que sea este problema. Si yo te doy una propuesta en base a un problema que vos no tenés, me decís, no, a ver, lo hablemos más. No, no, no es tan así como me estás diciendo. Entonces tengo que seguir afilando, 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 hasta que le pueda dar a cuál es el problema. Que la gente lo oculta. ¿Por qué lo ocultamos? Una cuestión de protegernos. Nadie, nadie, yo no voy y cuento mi problema abiertamente. ¿Por qué? Porque en la negociación, cuando alguien sabe tu problema, te puedes usar, puedes ser víctima. Entonces uno tiene que, la información, tiene, yo tengo que irla manejando de forma tal de que yo te doy cuando vos me das, vos me das, yo te doy. Tenemos que ir buscando eso y si no, la persona que va abiertamente y se cree que no, esto es un ganar, ganar y voy a dar todo y después te va a ir mal. Porque el otro que va a decir, ah, bueno, ya me diste, mira, quiero esto, 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 si no, listo. Ya sé, ya sé tu punto de partida, ya sé los mínimos, ya sé cuánto dinero tenés, ya sé esto, ya lo otro. Y se aprovechan exactamente. Se aprovechan. Entonces no nos podemos dejarnos aprovechar. Ahí está. Otra de las preguntas es, bueno, el no arreglo, ¿cómo el no arreglo? No es una amenaza, ¿no? Es verdad. El no arreglo es una amenaza. Entonces, bueno, pero Pablo, estás amenazando a la gente. Bueno, uno lo puede pensar así, pero pensémoslo bien. ¿Cuántas veces nos han amenazado diplomáticamente y cuántas veces nos han pasado mal? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es una amenaza diplomática que ni siquiera nos hace falta de decir la alternativa, pero llega un punto en que yo estoy negociando con esto, ¿no? Y yo le hago perder el tiempo a esto. Y después viene Darwin, ¿viste? Y le hago perder el tiempo, le hago perder el tiempo. Entonces Darwin me dice, pará, Pablo, ¿te interesa que hagamos un negocio? ¿Te interesa? Porque mira, tengo esta y otra oportunidad, pero quiero respetar, quiero respetar, porque vos y yo empezamos a hablar primero, pero te comprendo que por el negocio el que tenés vos, estás yendo muy bien, a lo mejor a vos no te interese vender esto ahora o no te interese hacer tal esto. Entonces, yo puedo ser sincero, puedo darle un complemento, pero puedo sacármelo de encima o que la perdón y digo, no, no, pará, 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 sí, no, 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 yo sí estoy interesado. Quería averiguar más, más esto, por esto, por otra gente, tengo gente que va a estar vendiendo en esto. Yo puedo investigar, pero lo arreglo, llega un punto en toda negociación en que si nosotros no ponemos urgencia, si nosotros no ponemos límites, si nosotros no sabemos decir hasta acá llegamos, de acá vamos a ir acá, nos va a ir mal. Pero, ¿qué pasa? Una de las personas dice, pero, ¿qué pasa cuando yo le digo algo y otro me dice, ah, bueno, no lo hago? Dice, bueno, por ejemplo, yo le digo a Nolis, Nolis, si, este, si no cerrás ahora, si no me das 100, este, yo no puedo. Y dice, no, y dice, no, bueno, listo, no. Oh, entonces, está José Videla acá, está Frank, digo, uh, y, y me quedo callado. Entonces, hay algo aquí en Estados Unidos que le decimos safe face, salvar la cara. Yo puedo estratégicamente ser más suave, no llegar a que sea una amenaza, que suene más o menos como decir, mira, supongamos, hagamos un caso, el caso que yo estaba discutiendo el viernes pasado es con una, una persona que estamos negociando un aumento de sueldo, esta persona está, está ganando, este, por lo menos un 30% menos de lo que están pagando, tiene una, una expertise en la parte de, de, de computación muy, muy buena, muy, muy alta. Entonces, está, tiene, tiene eso fundamentalmente acá para una posición con la, con un, con una, una gente que contrata gente para la NASA, ¿no? Y, y el tema es que, claro, él no quiere perder esa relación porque, si bien es un experto, ¿no? En esto, no hay tantas otras empresas que lo pueden contratar, o no. Si bien, es un experto que puede hacer trabajos para la NASA, pero necesita, entonces, entonces, ¿cuál fue la, la estrategia que usamos? ¿Qué es lo que dijo? Fue, dijo, mira, dice, a mí me encanta este trabajo, yo quiero este trabajo, yo quiero trabajar con vos, yo quiero trabajar con esto, con esto, yo estoy muy, muy contento, el tema es que tengo otras, este, posibilidades, si ustedes me ayudan y podemos lograr ir acá, yo estoy dispuesto a hacer cualquier otra cosa, podemos lograr este número, me ayudaría muchísimo porque tengo esto, 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 estos compromisos, entonces, el planteo fue que ya han contestado más o menos la mitad, parece que va bien, pero no lo han contestado todo todavía, pero el planteo está en que ya hay un trabajo donde ellos, lo que hemos pasado es pasarle la pelota al otro para que el otro se sienta en compromiso de conseguir lo que nuestra persona necesita, Stuart se llama, entonces, estamos trabajando para que Stuart tenga lo que está necesitando, me siguen, entonces, de esa forma, es una forma muy diplomática, una forma donde no hace falta dar cuáles son los otros, pero uno abiertamente, después del proceso de charla, uno abiertamente le dice, mira, estos son las oportunidades, esto es, y, y, esto es, más o menos, este es el número que yo quiero, esto es lo que nosotros queremos, esto, entonces, y utiliza mucho a la familia, esto es otro tema que muchas veces utilizar a tu equipo, utilizar a tu familia, utilizar a alguien para que no seas como que yo y vos, sé, que no, que no tenga esa personalidad lo que estoy pidiendo, que no tenga mi personalidad, que yo tenga algo que es mucho más difícil convencer a toda mi familia que convencerme a mí, si yo te hablo de toda mi familia, vos vas a tratar de acercarte ese número lo más posible, si yo te hablo de mí, me vas a decir, bueno, este es el número, sí o no, Pablo, entonces, pensemos en eso, hay formas siempre, save the face, salvarle la cara al otro, salvarle que, que no se vea, este, en un, una situación embarazosa, de que tenga que decir, bueno, me voy, pues yo digo, mira, si no me da este número, me voy, porque me están ofreciendo otro lado, así que me voy, te doy 48 horas para que consiga lo que quiero ganar, ¿qué va a decir? Va a estar a la merced de que si se lo aguanta o no se lo aguanta en ese tipo, si lo necesita o no, entonces, no, no es bueno, no es bueno ninguna negociación ese tipo de enfrentamiento, no nos hace, no nos hace falta el no arreglo que sea de ese tipo, entonces, trabajémoslo, pensemos cómo inteligentemente podemos utilizar ese no arreglo para hacer que la persona se sienta más a gusto con nosotros, no nos hace falta intimidarla, pero sí me hace falta mostrarle cómo, ¿se acuerdan el problema que ella tenía? ¿se acuerdan cuando hablábamos que tenías un problema acá? ¿te acuerdas dice, bueno, si nosotros no arreglamos, lo vas a seguir teniendo? Entonces, si yo hice muy buen trabajo acá en comprender y en eso, todos estos puntos siempre yo conecto con esto, ¿por qué? Porque la empática y la historia persuasiva me dice y me hace comprender al otro, no comprenderme a mí, ¿cuántos de ustedes, díganme la verdad, ¿cuántos de ustedes van a una negociación a hablar y cuando salen de negociación se dan cuenta que ustedes, ahora, ustedes se comprenden? Díganme la verdad, ¿cuántas veces, cuántas veces hemos ido a una negociación a hablar y cosas y después que salimos de la negociación nos damos cuenta, uh, ahora sí entiendo lo que quiero, ¿o no? Entonces, pensemos en eso y cómo la preparación me puede ayudar, ¿para qué? para ir, para ir y el no arreglo es clave, empezar a trabajar, empezar a pensar, búsquenlo en el libro, Nunca temas negociar, capítulo 10, márquenlo, léanlo varias veces, les va a ayudar y la semana que viene vamos a estar escribiendo La Victoria, es un concepto traído de William Ury, William Ury es coautor del CIDE Acuerdo, uno de los libros más vendidos de negociación del mundo, del método de Harvard, entonces, él dice, escribir La Victoria es el tercer libro de él, habla de escribir La Victoria, esto estamos hablando del 2008, cuando yo lo leí y lo empecé a utilizar, es fantástico, es fantástico, escribir La Victoria no solo se van a dar cuenta que es muy bueno pensar cómo vamos a escribir La Victoria a mi contraparte, sino me va a ayudar a la implementación, la implementación cuando yo tengo claro este elemento, 10 veces mejor, no hay desperdicio, no hay nada, las cosas caminan, y una de las cosas más problemáticas es cuando se nos cae la negociación en la parte, se nos cae el contrato en la parte de implementación, eso es una lástima. Pero gente, un abrazo más fuerte a todos, gente, nos estamos viendo la semana que viene, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!